Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Nosotros? Muy bien. Preparados para hacer el llamamiento guancho con el bucio. A ver si nos aparece algún cuento. ¿Sí? Vamos allá. A ver, a ver, a ver, a ver si viene algún cuento. ¡Bailar en las nubes! Que nos encanta este cuento. ¿Lo votamos? Venga, vamos allá. Había una vez una niña que se llamaba Mariana a la que le encantaba asomarse a la ventana para ver las nubes. Soñaba con que algún día bailaría con ella. Soñaba y bailaba y bailaba y soñaba. Pero su madre decía, ay, Marianita, tú estás un poquito loca. ¿Cómo vas a bailar con las nubes? A las nubes solo pueden acceder los pájaros. Solo los pájaros pueden bailar y tocarlas. Fíjate esos sueños que tú estabas muy toquita, hijita. Pero ella se reía e insistía. Seguía soñando. Y bailaba y soñaba y soñaba y bailaba. Y mientras tanto, a su pueblo precioso fueron llorando vecinos y vecinas nuevas. Y el pueblo empezó a crecer y a crecer. Montaron una frutería llena de vida y color, una zapatería, una dulcería y olor. Tan rico inundaba cada esquina del pueblo. Una carnicería, una pescadería. Una noche, mientras Mariana dormía y soñaba con bailar en las nubes. De pronto se despertó. Unos ruidos. Unos tremendos ruidos. Pim, pom, pum, pum, pim, pum, pum, pum. Se asomó a la ventana y vio que debajo de su casa estaban construyendo otra casa. Era Mateo. Mateo tocaba el bongo. Y la idea de tener un vecino nuevo sonaba muy bien, pero no tan bien como los bongos de Mateo. La siguiente noche, mientras dormía y soñaba que bailaba con las nubes, de nuevo he escuchado aquellos ruidos. Pim, pam, pum, pim, pam, pum. Se asomó a la ventana y vio que debajo de la casa de Mateo, que estaba debajo de su casa, estaban construyendo un nuevo hogar. Era Teresa, cantante de ranchera. Ay, a Mariana le encantó aquella nueva situación de tener vecinos. Qué divertida, qué bien, qué bien se lo pasaba. La tercera noche, mientras dormía y soñaba que bailaba con las nubes, volvió de pronto a escuchar aquellos ruidos. Pim, pam, pum, pim, pam, pum, pum, ta, 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 ta. Pero ya sabía de qué se trataba, así que se asomó a la ventana, se alongó bien y vio que debajo de la casa de Teresa, que estaba debajo de la casa de Mateo, que estaba debajo de su casa, construían una nueva. Era Ulises, fabricante de cometa. Y poco a poco, cada noche se iban añadiendo más casas, debajo de la casa de Ulises, que estaba debajo de la casa de Teresa, que estaba debajo de la casa de Mateo, que estaba debajo de su casa. Y el pueblo se fue llenando de gente maravillosa, llena de vida de color. Hasta que un día, la casa de ella estaba tan arriba, tan alta, que se asomó a la ventana y dijo, ¿y ahora? ¿Cómo salgo a hacer la compra? Pero por suerte tenía un vecino artesano, fabricante de cometas. Ulises le regaló la más bonita que tenía. Y así, Mariana se agarró a su cometa bien fuerte, abrió la puerta y allí las vio, frente a ella. Se movían de un lado a otro, como invitándola a bailar. Las nubes, frente a ella. Se agarró fuerte a su cometa y... Soño. Voló. Estaba tan feliz. Pero después de un buen rato, se paró para escuchar. Y allí arriba en el cielo, se escuchaba el viento, los pájaros, el latido de su corazón. Pero pronto empezó a echar de menos. Y echó de menos el bongo de Mateo. Y la voz de Teresa y las risas de los nuevos vecinos y vecinas. Así que decidió volver. Y sus vecinos la esperaban con mucha ilusión. En cuanto Mariana puso de nuevo los pies en el suelo, cada uno y cada una cogió su instrumento y montaron tremenda fiesta. Y cuentan que desde ese día, todas las tardes a las 7 en punto, en el pueblo de Mariana, todos los vecinos y vecinas forman tremenda fiesta. Para celebrar la vida. Y color en colorado, este cuento se ha acabado. Música 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 Música